Pero en la calle yo lo escucho. Oye, en la calle, en la parte que voy yo, que he estado en muchas comunas de Chile, en muchos lugares, no hay nadie que me dice que va a votar a favor. Y todos me dicen que va a votar en contra. Entonces yo no sé, iremos a un lugar totalmente distinto con la parte. Porque claro, a mí me dicen cosas contrarias. Bueno, todo esto va a ser una definición que vamos a ver en el cita de diciembre. Pero a mí, yo no me guío por la encuesta. Yo no me guío por la encuesta. Quizás deberían salir juntos el terreno, ¿no? Oye, podríamos, podríamos, efectivamente, te invito a que vayamos a Quilicura, vayamos a Cerro Navia, vayamos a Pudahue, vayamos a La Pintana y vamos a ver. No, mira, la otra vez te digo, te digo para que veáis qué dice la gente. Donde la gente, ¿te acuerdas? Pero a mí la gente me dice que está muy bien, que la hayan mandado aquí al carajo.